Vienes a cambiar mi instinto, mi manada, mi razón Mi varida languidece, sobre eso se pone gris Mis colmillos entumidos en posición fetal Vuelo tu carne, está muy cerca, reacción letal Quebrantaste mi doctrina, mi creencia, mi convicción Derramaste tus misterios, controlaste mi sufrir Soy el predador, soy carne y cero, enemigo mortal Soy la bestia fugitiva, escondida en tu pasión Vivo como un dios, amarrado a su corazón Huyo como un dios, atrapado en su oración Me salvé del mundo y de su furia, pero no de ti Lloro como un loco, como un loa, y haría por ti Me salvé del mundo y de su furia, pero no de ti Lloro como un loco, como un loa, y haría por ti Lloro como un loco, como un loco, como un loco, pero no de ti Me escuriste mi mirada, una piadosa hembra inmortal Ese rincón me lanzó al cuello y no puedo morder Suspendido sobre el aire masticando tu pudor Acosado entre tus brazos me preparo para adorar Y vivo como un dios amarrado a su corazón Huyo como un dios atrapado en su oración Me salvé del mundo y de su furia pero no de ti Lloro como un loco, como un lobo, a guiaría por ti Me salvé del mundo y de su furia pero no de ti Lloro como un lobo, a guiaría por ti